Música Especial del todo, ¿eh? El primer año que hago esta faena Lo hizo mi abuelo Lo hizo mi padre Lo hizo mi hermano Y ahora me ha dicho que lo haga yo Pues lo haré yo y ya está Con todo el orgullo del mundo y para adelante Música Música Se ha hecho la hoguera De diferente forma Tomando más medidas El chopo es más pequeño La dimensión es un poquito más pequeña Para no tener que estar tanta gente junta Pero había que hacerlo Porque esto es sentimiento No lo podemos perder ¡Tardo! ¡Gracias de Tardo! ¡Gracias! 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 ¿Lo habías visto, no? Sí, he venido varios años y es digna de ver. ¿Y este año qué te ha parecido, que ha sido un poco diferente? Bueno, quizá menos gente también al caer entre semana, pero igual de chulo mantener las tradiciones es importante. Mucho calor, pero bastante bien las fiestas. ¿Estás sudando, no? Sí, bastante. La habíais visto más veces. Hombre, claro. Pero, a ver, llevamos ya aquí dos años sin hoguera y se echaba de menos. ¿Y ya la habías visto tú? No, es la primera vez. Muy bien, espectacular. Sí, sí, es impresionante. Yo soy de aquí. Ah, tú eres de aquí igual. Bueno, haciendo de embajador, ¿no? Sí, muy buen embajador. Ella desde la tripa y yo sí, sí. Yo sí que había estado también. ¿Qué te ha parecido este año? Bien. Es espectacular. Mucho calor. Para, con el micro. Pero bien, bien. Muy chula. Se ha apagado muy pronto porque estaba un poco hueca, pero bueno. Ha estado guay. Creo que la has analizado bien, eh, la hoguera. Hombre, es que es fácil después de algunos años. ¡Vamos! ¡Vamos! Una pasada. ¿Sí? Una pasada. ¿Es usted de aquí? ¿De dónde es? De Talavera de la Reina. Bueno, ¿y han venido a propósito? No, trabajamos en el hospital. Ah, muy bien. Te ha venido un brujo, ¿no? Eh, sí. Sí, 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 sí. ¿Y la habían visto alguna vez? No. La pequeña hace dos años, me parece. Pero está el primer año que vemos esta grande ahora. Se la habían contado, imagínate. Sí, sí, sí. Claro, los compañeros y eso, sí. ¿Y es lo que imaginaba? ¿O hay que verlo? Hay que verlo. Hay que verlo. Porque están las casas muy juntas y a veces queda miedo. Bueno, pues más pequeña que tres años, pero bueno, bien. La vemos siempre con alegría. Nos encanta. ¿Nervios ya? No, estamos acostumbrados. Nervios no, pero hay un sentimiento por dentro que está muy chulo. De recuerdo de pequeña no tengo mucho, o sea, no mucho, pero al final son muchísimos años. Entonces, pues nervios no tenemos. Pero sí que es cierto que, pues bueno, que hay un sentimiento que te alegra. Al final hay que participar en el pueblo, todo el mundo, para que esto no se pierda. Que vale mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.